¿Has decidido dar el gran paso para dar a conocer tu empresa, proyecto o marca personal a través de contenidos en YouTube y Facebook? Pues escríbenos o llámanos al 829-741-361, ese es el teléfono de Resorte Media. Tenemos las cámaras, las luces y los equipos de sonido que necesitas y también el estudio o los estudios, por supuesto, para hacer que eso quede con calidad 1A al más alto nivel. Resorte Media, llámanos, escríbenos y nos ponemos de acuerdo. Hermetismo en torno al deceso de Rey Liotta en República Dominicana a la edad de 67 años, estaba en un hotel de la zona colonial, desde donde a eso de las 5 de la madrugada y algo más, llamó una persona, una fémina, presumiblemente a su pareja, al 9-11, quienes llegaron unos minutos después trataron de revivirlo con la asistencia que se da en ese tipo de situaciones, pero todo fue inútil. A Rey Liotta, se le recuerda por su actuación en Goodfellas, ni qué decir, también actuó en una de las películas de la saga de Hannibal Lecter, una escena memorable en donde se da un tema ahí de una, si cabe el neologismo, encefalofagia, ¿no? Si cabe ese neologismo, encefalofagia, y ahí lo dejo porque es una escena muy, digamos, muy fuerte, por así decir. Pero miren, Rey Liotta vivió toda la vida, marcado en este caso para bien, por su actuación en Goodfellas, que es una adaptación cinematográfica de una novela de Nicolas Pileggi, que si no me falla ahora la memoria, aunque no he leído el libro, pero conozco la cita, a Life in a Mafia Family, me parece que es el título del libro de donde se extrajo Goodfellas, que resultó ser más memorable que el libro en sí. Fue lo mismo que pasó con El Padrino, que no solo alcanzó la película más celebridad, sino que cuando usted lee el libro de Mario Puzo, se percata de que aquí no se cumplió aquella máxima de que siempre la obra literaria es más compleja, más rica y mejor elaborada que su producto cinematográfico. Quizás usted pudiese, para convalidar esa máxima, recordar el nombre de la rosa de Humberto Eco, que fue también llevada al cine, protagonizada por John Connery en la década de los ochentas. Pero volviendo a Ray Liotta, ¿cómo Ray Liotta llega al papel que lo hizo famoso en Goodfellas? Bueno, cuenta él mismo, que de hecho lo contó en una entrevista, él estaba en el Festival de Venecia y tratando de acceder a Martin Scorsese, que estaba presentando allí La Última Tentación de Cristo, aquella película que protagonizó William Dafoe, él ve a Martin Scorsese y cuando trata de acceder a él para interactuar con él mismo, un guardaespaldas o dos guardaespaldas le acortan el paso. Y cuando Martin Scorsese, o Martin Scorsese, como también le dicen, ve aquel forcejeo, ve al vuelo que ese muchacho, ese joven, puede encarnar a un personaje duro, rudo, justo lo que él andaba buscando para su próxima película, En Carpeta, la que terminó siendo Goodfellas. Ahí se cumplió la máxima de estar en el lugar indicado a la hora indicada. Aunque no se puede decir que Ray Liotta es un actor o fue un actor con un catálogo de películas memorables una tras otra, como Robert De Niro en su mejor momento, como Philip Seymour Hoffman, el también difunto, en su mejor momento, sí se puede decir que Goodfellas fue la película que lo catapultó y le abrió la puerta para mantener su vida como actor. Como el deceso, la tragedia ocurrió en República Dominicana, lo que en verdad no esperamos o no queremos ver es a ninguna figura pública local, a ningún político, queriendo coger cámara con esto. En ocasiones se da que de manera grosera, dantesca y hasta cuando uno lo ve, eso da vergüenza ajena. Hay gente que sobredimensiona la carrera del actor, como cuando ocurrió aquel incidente que le costó la vida a Paul Walker, el de Fast and the Furious, mucha gente hablando del gran actor Paul Walker. Bueno, habrá sido gran padre, habrá sido un gran ser humano, pero gran actor no era. Paul Walker era un actor que ni a mediocre llegaba. Usted no puede agarrar, yo lo veo así, sobre la base, y no se trata de... No, usted es quien tiene que escoger bien lo que va a decir. Bueno, un gran ser humano, un gran profesional, un gran padre, un hombre responsable, un hombre de proyectos, súper conocido por la saga Fast and the Furious, pero no se ponga usted a hacer el ridículo. Dando a entender al vuelo que usted no maneja o no conoce ese tema. Ahora, en el caso de Rey Iliota, no se puede decir que era un actor mediocre, en lo absoluto. Ahora, hay algunos, uno conoce al dominicano como tal, que queriendo coger fama, van a agarrar ahora y van a poner al difunto Rey Iliota a la altura de un... Este que se retiró recientemente, Daniel Day-Lewis. Lo ponen en esa estatura, la que no le corresponde. Estoy diciendo, ¿eh? Ustedes denle unas cuantas horas, ojalá y no pase, porque es un espectáculo de mal gusto. Hermetismo en torno a su deceso. Como es natural, verán ustedes algunas conjeturas por ahí que no esperan a salir. No nos vamos a hacer eco de eso, porque se trata de una persona que ya no está entre nosotros. Queda el dolor entre sus amigos y familiares. Él estaba en nuestro país, siendo parte del rodaje de la película Dangerous Waters, del cineasta John Barr. No conozco, apenas es la segunda película de John Barr. No he visto nada de ese director, de Rey Iliota. Hemos visto Goodfellas y otras cosas por ahí. Así que, paz a los restos de Rey Iliota. Madre Dominicana, el agarra 4D, lo de donde viene este domingo ya el último sorteo, en el cual puedes ganar un millón de pesos con el ID que sale al final de cada ticket o boleto. Con este participas para ganar ese millón de pesos. Entonces, es importante que sepas que este concurso está avalado por Pro Consumidor. Así que, suerte a todas las madres dominicanas que participen este domingo con el agarra 4D, lo de donde. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para toda la vida. Con una sola inversión, una gran solución. Ser solar, escribe o llama ahora mismo al número que ves en pantalla para que te pongas en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. ¡Suscríbete al canal!